Música Mi hermano ahorita acaba de ver una sombra que cruza Mira ¿Escuchaste? No Buenas noches Hay alguien aquí con nosotros Uy, uy, escucha que corren wey ¿Qué será eso? A mí me llamó la policía Una bolsa Es que se me da chingón wey Mira, como están Vamos o qué? Sí, vamos, vamos Hola Buenas noches Uy, uy, uy ¿Escuchaste? Sí ¿Quién eres? Uy Sí, gritaron ¿Hay alguien ahí? ¿Te puedes acercar? Vamos a ver Ahorita Saltan un perrito al lugar ¿Y si tocas? ¿Ya pasó un carnal? Sí Vamos a ver qué se manifiesta Margarito Sala Bueno, pues aquí Pues aquí Pero que hacen las cosas No son yo Así que pues Ahí está un cuarto Amigos Hiren Voy a decir lo que yo quiera Voy a ver que tenga su página Ya pasó en el tres Dos Uno Si eres el Nahual El que se estaba asomando Acércate Hazte presente ¿Escuchaste eso? Sí ¿Hay alguien ahí? ¿Te puedes acercar esta noche? Sabemos que andas aquí Ya te vimos Te escuchamos ¿Dónde estás? ¿Quieres darnos una señal? Acércate Danos una prueba De que en verdad existe Escucha Escucha carnal Escucha ¿Estás ahí? Un lamento Un lamento carnal Se escuchó un lamento bien claro ¿Te puedes acercar? Se está escuchando Clavito carnal Uy ¿Te escuchan? ¿Se escuchan para allá? ¿Se escuchan para allá? ¿Un lamento? Sí, sí, sí Sí, sí Un lamento carnal Un lamento carnal La décima La décima Buenas noches Si eres un agual Yo te pido esta noche Que te hagas presente Uy, güey Vienen corriendo Hola Escucha que venían corriendo, güey ¿Te puedes acercar? Un grito, güey Escucha Escucha claro ¿Me escuchas bien? Sí ¿Estás ahí? Guau, carnal Acércate Acércate Clavito, miré un destello Para allá, carnal Como del nombre, güey Sí Hola ¿Estás ahí? ¿Escuchaste? ¿Te puedes acercar? ¿Te puedes acercar? Buenas noches ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde te encuentras? ¿Qué chiquitita? ¿Ok? Sí, yo también ¿Quién anda ahí? ¿Qué son estos destellos Que se miran aquí derecho? ¿Ahí? Ahí No, dos, dos, dos Ok, ok Hola Te puedes acercar Ay, güey No me creas, Clavito Aquí miré como alguien paró, güey Aquí Exactamente Fue de aquí, güey De nuestros hermanos ¿Neta? Sí ¿Dónde viste cuando No es en camino? Sí, carnal Porque estaba Néstor Este carbosito Era Oh, ya Si lo recuerda Hola Hola No sé si lo recuerda En camino Hola 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 Si, si, si. Uy, luego arriba, bro. Chocos, si ando, vean la arriba, las de estas, eh. Uy. Chocos, ¿las vean? Si, güey. El chingo. Estás aquí, ¿verdad? Muy bien. Uy. Acércate. ¿Me puedes dar una señal? Sí, sí, sí. Hay que tener cuidado, cariño. Uy, uy. Uy, uy. Están rasguñando en los árboles, ve. Los rechinidos están rasguñando. ¡Hola! Acércate. Acércate. Estás ahí. 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 ¿Quién anda ahí? Acércate ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Uy, güey! ¡Nahual! ¡Nahual! ¿Se te corta? ¿Se te corta? Buenas noches Hola Ah, no te pases ahí No manches, güey Hay chingo Hay un cráneo, güey ¿Neta? Sí, güey ¿Qué manches? Hay veladoras ¿Qué pedo, güey? ¡A la madre! ¿No mames? ¡A la madre! ¡No te pases! ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? No manches No, no, no mames ¿Qué es esto, güey? Es su cráneo como un toro, güey ¿Y es como sangre, güey? Sí, se ve como sangre ¿No será como esa vela, güey? ¡Gira! ¿De eso qué hay? ¿Veladora? No sé, carnal Pero esto sí es sangre, mira Esto sí es sangre Buenas noches Señora, clarísimo Bien, amigos Clarísimo Estos sí son veladoras Chéquenme Pero esto sí es sangre ¿Hay alguien ahí? No mames En realidad No sé si tomarlo Porque no sé si yo... No sé si tomo, carnal No lo vais a hablar Ya lo grabé, güey No mames ¡Uy! ¡Me quedaron acá, güey! Sí, 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 sí Sí, lo escuché No mames ¡Ey! ¿Y si aquí tocamos ¿Ya pasó, carnal? Tócalo, tocó Va, ya pasó, amigos Te doy la manera Pero, por favor, eso no No, no Vale, ya pasó En tres Tres Uno Acércate Sí es veladora, güey, lo que tiene ahí ¿Eso qué es? Eso sí es veladora Sí, a la cabeza sí Pero no, 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 no ¿Hay alguien ahí? Esto es un trabajo ¿Pegaron? Sí Pegaron, pegaron, pegaron Esto es un trabajo de muerte Hola ¿Quién anda ahí? Buenas noches ¿Quién anda ahí? ¿Eres tú, Nahual? Acércate ¿Te puedes acercar? Buenas noches Buenas noches Bien, ese es un árbol seco, amigos Completamente seco A la agua se ve que es uno de muerte, güey, no manches ¿Hay alguien ahí? ¿Te puedes acercar? Dame una señal ¿Qué? ¿Qué, güey? Es que no puedo grabar eso, güey No sé si YouTube Ahorita me van a censurar este video ¿Neta? Dice mi hermano Que el cráneo de toro Es un cráneo de toro Ahí miraron ustedes Tiene trabajos en la boca Cállate Apaga tus luces Apaga tus luces Gira Ven Se escuchó un grito, güey Aquí derechito se ven unas luces, gira ¿Sí ves? Esas luces que están aquí Rojas Y ahora se cambian de color Mira, ya se pusieron rojas, gira Las luces ¿Esto es de aquí? Estas de aquí derechito, sí Ahorita estaban en blancas, güey Y ahorita se escuchó Y ahorita se escuchó un grito Un grito de hombre o mujer, güey No sé qué sea Esas luces que están aquí son Son como navideñas, güey Checa Tiene tiempos, gira Pero Pero antes de eso, güey, se escuchó un grito bien cabrón No sé qué lo escuché Se está escuchando Un grito Hola ¿Quién eres? Acércate A ver si no pensé que venga que se acercara La madre ¿Quién que les muestro otra vez? ¡Hazte presente! Hay que seguir compartiendo, familia ¡Hazte presente! Un grito de voz Emilia ¡Hazte presente! No se escuchó ¡Hola! escuchaste? apaga las luces, apaga las luces anda gente, amonos, el coche que miramos que se paró se escuchó para allá no, pero eso fue en vivo wey que si? es que tu lo escuchaste porque estas en eco wey quien anda ahi? es que tu lo escuchaste? no, claro es que no me ocho no, nunca me guionan no, ni que tuve Se me cortó Se con el pinche carro ¿Quién eres? ¿Te puedes acercar? ¿Te puedes acercar? ¿Qué está gritando? Se escucha no hay culo Se escucha no hay culo Se me cortó con el cable y el micrófono Se presionó un poco Y pues se cortó Ahorita estamos aquí con las luces separadas Porque se escuchó un grito No hay desordenador Entonces va a estar Es que se escuchó bien cerca Se escuchó hombre Se escuchó bien Hoy ¿Dónde estás? Acércate Un poco Buenas noches Hola Buenas noches 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 Buenas noches